Señor, señora, usted que me está escuchando, está tomando Merformin, entonces este vídeo es para ti, escucha, quiero hablarte de uno de los tantos efectos no deseados que pudieras estar poniendo en tu vida al estar usándola. A estas alturas de las películas, usted ya sabe, ¿verdad?, que es para su control del azúcar o si usted tiene diabetes. Más que todo, ¿por qué? Porque tú tienes una resistencia que se está haciendo en tu insulina. Y lo que este fármaco hace es prácticamente que los receptores de las células absorben mucho mejor la insulina y le dicen al hígado, no produzcas azúcar. Y en otro vídeo, ¿verdad?, les he platicado en cuanto a cómo el hígado produce azúcar en las primeras horas de la mañana, así que también asegúrate de ir a verlo en mi canal, ¿ok? Bueno, el asunto que este fármaco, señores, fue desarrollado de una planta natural, si es cierto, se llama ruda galega, donde encontraron que en esta planta un ingrediente activo de nombre guanirina. La guanirina, señores, es la que ayuda a la resistencia a la insulina, pero ¿qué pasa? El problema es que crea acitosis láctica como efecto secundario, entre tantos. Como efecto tóxico, donde la persona puede experimentar fatiga, debilidad muscular, dificultad para respirar, incluso hasta vómito. La melformina tiene una advertencia de recuadro negro y aunque no todo mundo le da el mismo síntoma de tolerancia, es bueno que usted lo sepa. Y esta es mi recomendación, si usted opta por tomarla porque usted dice, no, no quiero bajarla, no quiero quitarla por ningún motivo, yo le sugiero tomar junto a la pastilla química la vitamina B1 o la tiamina. ¿Por qué? Porque más que todo que sea de elevadura nutricional. ¿Y por qué? Porque eso es más que todo para ayudar a revertir la acidosis láctica en 24 horas. Otra cosa por la que debería suplementarse es que la melformina, oiga, oiga, bloquea la absorción de la B1, ¿ok? Y si usted es diabético y lleva tomando esa pastilla, quién sabe cuánto tiempo, señores, ya usted se va a ser deficiente. Pero si no lo sabía, ¿ok? La B1 es la que nos ayuda a convertir los alimentos que consumimos en energía que nuestro cuerpo necesita. También es importante esa vitamina para el crecimiento, para el desarrollo y para el funcionamiento de la célula organismo. Imagínate, imagínate eso. Ah, que no les dije de la acidosis láctica, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una acidosis láctica? Esto se produce cuando, escuchen esto, cuando los niveles de oxígeno comienzan a disminuir en nuestras células, dentro del área del cuerpo en lo que se lleva a cabo el metabolismo. Así que imagínate también todo lo que estamos haciendo. Por eso les recomiendo tomar vitamina B1 en forma de elevadura nutricional. Y mejor aún, yo pienso, comienza, señores, a ayudar a los niveles de glucosa con una buena alimentación o una buena suplementación. Así no tendrás razones de estar usando un producto que te puede traer problemas serios de salud, ¿ok? Adheridos a los que una diabetes mal controlada también te puede dar. Oye, si te gustan estas cápsulas de salud, sígueme.